El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, recibió este martes el alta médica y abandonó el hospital privado Rey Eduardo VII en el centro de Londres tras haber permanecido internado durante 28 días. El príncipe Felipe fue hospitalizado el pasado 16 de febrero para tratarse una infección y dos semanas más tarde fue trasladado al centro médico de San Bartolomé, también en la capital británica, donde permaneció varios días para ser operado con éxito de un problema cardíaco. El duque y la monarca, de 94 años, han pasado la parte más reciente del confinamiento en este país en su residencia en el castillo de Windsor con un reducido número de empleados conocidos como la burbuja de su majestad. El motivo exacto por el que el príncipe Felipe ingresó inicialmente no se ha hecho público, si bien fuentes del palacio de Buckingham aclararon en su día que no estaba relacionado con el coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!